Bueno, quería empezar dando las gracias a la Fundación El Libro por... Bueno, me parece atrevido traerme aquí un gallego millenial que tiene una tesis que se llama Estroba de Libros a la Feria de Libros de Buenos Aires, ¿no? Y no hacemos camino si no es con valentía. Bueno, en efectos, la charla se llama Ficciones Digitales para Pequeños Lectores de un Mundo Líquido. Y, antes de nada, creo que es importante, más allá de lo que dice mi currículum, decir que... Yo soy filólogo y, entonces, eso ya debería desterrar cualquier idea de que vengo de un mundo totalmente digital en el que desprecio lo tradicionalmente impreso. No, no, mi biblioteca es enorme, es decir, todo lo enorme que la precariedad investigadora de la ruina española me permite, ¿no? Pero yo tengo una gran biblioteca y me encantan los libros, soy filólogo, me encanta la literatura. Lo que pasa es que también soy un niño de treinta y pico años al que le encanta jugar, ¿no? La ficción digital es un nicho cultural propio, suyo. Es un nicho cultural para ellos y para ellas que les da seguridad. De hecho, las estadísticas del volumen de consumo de ficción digital en la franja 0-16 años en España son brutales, es más del 75% de consumo regularmente. Entonces, para ellos significa esto, es un lugar de identidad propia, es la cultura que les define en muchos casos identitariamente y es un nicho de seguridad personal y propio. Mientras que para las instituciones públicas, educativas, etcétera, en vez de este gif de seguridad y tranquilidad que vemos aquí atrás, las instituciones públicas se verían representadas más por esta idea, ¿no? Las instituciones públicas en torno a la ficción digital son una señora asustada porque le han puesto unas gafas de realidad virtual y no sabe a dónde meterse, ¿no? No sabe qué está pasando, está asustada, está aterrorizada y es igual de dramático y gracioso. Es verdadero, o sea, si os parís a pensar en lo que está sufriendo esta señora, es dramático y realmente las instituciones están percibiendo esto, no entienden qué está pasando, no entienden. Llevamos retraso educativamente con el cine, pues imaginaos el retraso que llevamos con las ficciones digitales a nivel institucional. Evidentemente no hay ningún abordaje curricular, pero tampoco en el tejido cultural en general hay un abordaje sobre lo que significa la ficción digital para las criaturas. No hay una conceptualización seria, prácticamente en ninguna esfera. También interesa saber qué es la ficción digital porque, y aquí es donde viene la clave de la palabra líquida, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde la cultura es totalmente líquida. Nos encanta la palabra literatura, a mí me encanta la palabra literatura, pero ¿qué es la literatura? Hemos aceptado socialmente que las literaturas gráficas, el álbum silente, el álbum mudo, es literatura sin una sola palabra, porque asumimos que la literatura está en los procesos constructivos a partir de los cuales expresan esas obras. Por lo tanto, abrazar que vivimos en un mundo donde las ficciones pasan de un medio a otro, de una disciplina a otro, debería ser una de las urgencias de la formación, de la educación de los lectores críticos en el sentido más amplio de la palabra. Resulta muy difícil ya hacer mediación literaria centrándonos simplemente en textos concebidos tradicionalmente literarios. Hay mil millones de versiones diferentes de los cuentos populares en diferentes medios, hay obras que incluso fluyen desde el papel hasta lo digital y que es necesario visitar ambos escenarios para poder entender la totalidad de la ficción, etcétera, etcétera. Y aquí me he hecho un cable para separar de lo que estoy hablando mi gran amiga Celia Turrión, que hizo la primera tesis sobre narrativas digitales. Ella nos dice que la digitalización de la literatura supone la traslación del modelo conocido, del papel y la imprenta, al formato digital, que es una mera transposición de soportes sin que estos cambien la esencia del texto en sí mismo. Mientras que la literatura digital, por definición, no puede ser impresa porque aprovecha y explota las posibilidades intrínsecas del medio. Ahí se establece la primera división ontológica, por así decirlo, esencial, entre lo que sería la literatura digitalizada, es decir, el PDF en pantalla, aquella forma de literatura que puede ir de lo impreso a lo digital, de lo digital a lo impreso sin perder nada en su comunicación artística, y la literatura nativamente digital, es decir, una expresión literaria que necesita del entorno informático y de las posibilidades del entorno informático que el entorno ofrece para ser construida y para ser leída. Esto al final define a la literatura como una literatura que tiene cuatro ejes fundamentales que nos permiten pensarla y entenderla. Primero sería que es una literatura multimedia, es decir, que más allá del texto escrito utiliza diferentes lenguajes expresivos, como la imagen, el sonido, bla, 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 para construirse, que además es una literatura participativa, es una literatura que no es lineal, y esto es importante porque si la base de lo analógico es el texto, diríamos así que la base de lo digital es el hipertexto, y esto permite que los textos se organizen de una manera no lineal, no con un principio A y un principio B predefinido, sino que se puede organizar de diferentes maneras, luego hablaremos también de ello, y además que no se leen libros, y esto es importante. Ahora diréis, bueno, una ficción narrativa, vamos a olvidarnos de la palabra literatura, una ficción, una narrativa, multimedia, que encima es interactiva, ¿con qué se diferencia eso de un videojuego, por así decirlo? Y no cometamos el error de pensar en que la literatura es buena y el videojuego es malo, bueno, eso es un simplismo en el que yo no voy a caer, como buen hijo de la posmodernidad que soy. Hay un autor finlandés que a mí me gusta mucho, que se llama Marko Eskelinen, que dice que mientras en los videojuegos lo que hacemos es interpretar para configurar, en la literatura digital lo que hacemos es configurar para interpretar. Esta definición entre el juego que quiere ser ganado y la obra que quiere ser interpretada funciona muy bien, pero lo que es cierto es que a día de hoy el videojuego tampoco es que sea así, hay muchísimo videojuego como forma de expresión estética, hay mucho videojuego actual que su único objetivo es ser interpretado, ser entendido, exactamente igual que cualquier otra propuesta narrativa, literaria, lírica, de cualquier otro tipo. Empezamos por el final, ¿cómo se lee un objeto que no es un libro? Debemos empezar a entender exactamente qué significa leer literatura en un objeto que no es un libro. Y aquí lo cierto es que a veces damos por supuesto demasiadas cosas. Damos por supuesto que cuando entramos en una librería y vemos todos los libros de canto, y vemos todos los lomos, y vemos toda la información que hay en los lomos, y nos acercamos a las estanterías y cogemos una obra y la sacamos de la estantería, y miramos la portada, la cubierta, y de la cubierta extraemos toda una serie de informaciones, abrimos la primera página y vemos un índice, y vemos dónde está impreso, y vemos quién es el autor, vemos quién es ilustrador, vemos quién es la editorial, vemos cómo se manipula, el libro lo abres y vas pasando las páginas y parece todo muy sencillo. Eso de sencillo no tiene nada realmente, eso es el aprendizaje profundo de cómo funciona un dispositivo de comunicación cultural, y eso de sencillo no tiene nada. Lo que pasa es que vivimos en una cultura libresca, sin ningún tipo de matiz peyorativo, vivimos en una cultura hegemónicamente libresca, y entonces vivimos rodeados de una serie de comportamientos que aprendemos por osmosis, porque vivimos rodeados en una cultura que está basada en el libro, por lo tanto todo eso lo aprendemos. Por lo tanto, lo que hace falta es aprender todos los condicionamientos culturales que se derivan de romper la idea de que la literatura se lee en un libro. Por lo tanto, tenemos que empezar a reflexionar sobre todas las cuestiones que tienen que ver con qué tipo de acciones, de manipulaciones exige una obra que está en pantalla. ¿Cómo se enmarca? ¿Dónde está el nombre de un autor en una aplicación? ¿Quién es el autor de una aplicación? ¿Es el que ha escrito el texto? ¿Es el nombre del laboratorio? ¿Dónde compro una aplicación? ¿Quién me recomienda que compre una aplicación para móvil u otra? Yo no puedo ir a un librero. ¿Es Apple quien me tiene que decir a mí qué obra tengo que comprar? ¿Dónde está todo esto? Todo esto que condiciona el circuito social y cultural en el que tradicionalmente hemos sabido movernos, porque yo tengo librero de confianza, tengo una bibliotecaria a la que sé qué preguntarle, sé cómo funciona. Todo esto hay que reaprenderlo con la especificidad de la obra digital. Y tenemos que ser totalmente conscientes de ello. Y el gran problema es la heterogeneidad de propuestas. Cada app, cada obra digital, sea para móvil, sea para tableta, sea para videoconsola, sea para web, cada una tiene un funcionamiento propio. Eso es diferente a cómo funciona la gran parte de los libros, que todos funcionan más o menos de la misma manera. Algo tan sencillo como pasar la página. Algo tan sencillo como por navegar por los textos que tiene incluido un objeto literario virtual, puede llegar a ser una barrera para un lector. Y todo eso es que no queda otra. Hay que empezar a tenerlo en cuenta y a aprenderlo. Bueno, como veréis, es un generador aleatorio de poesía combinatoria. De tal manera que de este bichejo le salen unas ramas en la cabeza y de ahí cuelgan unas hojas. Las hojas tienen unas palabras. Entonces el lector tiene que ir pinchando en esas palabras. Cuando pinchan en cada una de esas palabras, automáticamente aparece un pequeño sintagma a la derecha y mientras va combinándolo va haciendo él su propio texto. Su propio texto siempre entre comillas. Haciendo en cuenta que el material textual que recibe es finito. No tiene todas las posibilidades, tiene las dadas por el lector. Entonces, como vemos aquí, el mero hecho de presentarte este objeto literario ya desafía la idea que tenemos. Sí que es cierto que esto es muy de literatura postmoderna, de grupo Lipo, de juegos literarios de cajas que luego las manipulas y tal, llevado al digital. ¿Por qué? El segundo caso es la obra que ganó el Premio Internacional de Literatura Electrónica en 2014. Me parece muy interesante porque en el fondo, 18 Cadence, de un autor estadounidense que se llama Aaron Reads, lo que hace es contarnos la historia de una casa. Realmente esto es una hoja de Excel, una hoja de datos, lo que pasa es que es bonita. Si veis aquí, la obra tiene una especie de mapa, aquí arriba, donde tú puedes ir navegando desde 1900 hasta el año 2000. Puedes posicionarte en… Se llama 18 Cadence porque es el número 18 de la calle Cadence de una ciudad que no se nos dice. Por lo tanto, se nos está contando la historia de esta casa. Y lo que es interesante es que la protagonista de la historia realmente no es la casa, sino que es Estados Unidos. Porque la casa está totalmente condicionada por los habitantes que tiene dentro. En 1915, cada habitación de la casa tiene una biblia, porque a la derecha hay una especie de inventario donde tú puedes ver lo que tiene cada casa. En cambio, en 1960, en vez de haber biblias, está la revista Time, la Red National Geographic, los negros que hay en la casa ya no son sirvientes, sino que son habitantes. Hay toda una especie de cambio que tú vas navegando, tú vas explorando la historia de esta casa. En este sentido, la idea de una base de datos como esta, que te permite explorar poco a poco y de manera personal la narrativa, es fundamental para aquello que se te quiere contar. Se te quiere contar la historia de un contexto sociocultural a través de algo muy sintético, pero siendo tú el motor de esa narrativa. Entonces, funciona muy bien. A mí me gusta mucho. Luego están las obras más juguetonas, para así decirlo. Esto es Lifeline. ¿Conocéis Lifeline? Es una obra de un astronauta que se llama Taylor. Es una obra para móvil. Entonces, tú abres la obra y te aparece esto. Es como una especie de servicio de mensajería de WhatsApp. Y te dicen, ¿me oyes? ¿Puedes recibirme? Y te dejan contestarle. Entonces, te acabas dando cuenta de que realmente es la historia de Taylor, un cadete astronauta que ha tenido un accidente en un lugar del espacio, que no sabes dónde es y que te pide tu ayuda. Entonces, tú le dices, ok, vete al pico más alto. Y entonces, Taylor te contesta y te dice, bueno, chao, vale, pues voy a hacer eso. Y bueno, chao, significa bueno, chao. O sea, el móvil, o sea, la aplicación se para, no recibes más información. Y entonces, tú, pues, coges y dejas el móvil porque, obviamente, el personaje de tu historia se ha ido. Tres horas después, tú ya estás en otra movida diferente, estás en otra cosa. Y entonces, estás, pues, por ahí y te suena el móvil. Te vibra. Tú piensas que es tu madre que te va a decir, oye, ¿vas a venir a casa hoy o no? Y mira, si no es tu madre, es Taylor, el astronauta, que te dice, hey, que ya he llegado, ¿no? Entonces, claro, aquí la idea de utilizar un dispositivo móvil como dispositivo narrativo para contar de manera inmediata aquello que está ocurriendo en pseudo-tiempo real funciona muy bien. O sea, es el objeto digital en sí el que enfatiza la idea de una comunicación sincrónica con un personaje, ¿no? Funciona genial. Lo que pasa es que es cierto que ahora van a sacar una obra nueva en Barcelona que se llama Stay donde supuestamente el tiempo real del lector se funde totalmente con el tiempo ficcional del personaje. De tal manera que si el personaje te dice a las tres de la mañana que te despiertes para ayudarle, si no lo haces, se muere. Yo no voy a hacer valoración todavía porque no la he jugado, pero hay que hacerla. Quiero decir, hay que ver realmente cómo confluye esto. Porque al fin y al cabo estamos hablando quizás de una especie de pseudo-quijotismo nuevo, ¿no? Es decir, que la propia ficción invada tu vida a momentos en los que puede apoderarse de ella. Cada obra digital se manipula de una manera diferente. Y solamente entrando en contacto con diferentes propuestas, cada vez más diversas, seremos capaces de anticiparnos a las cosas que no conozcamos. Esto al final es el horizonte de expectativas, ¿no? Si yo creo que lo que voy a tener delante de mí va a ser solo de una manera, soy un lector menos competente que si estoy dispuesto a enfrentarme a cosas que, aunque no haya visto, puedo imaginarme, por así decirlo. Y para eso tenemos que leer obras diferentes, obras cada vez más plurales, obras cada vez que proponen cosas diferentes. Y eso, extender el horizonte de expectativas. Segundo, aprender a evaluar críticamente la relación entre el objeto y lo que se propone. No solamente entre el objeto literario y la obra literaria, sino también entre lo que propone el objeto y cómo el lector infantil y juvenil se enfrenta a él. Porque esto es fundamental. No hablamos de cualquier lector, hablamos de un lector en formación. Y tenemos que evaluarlo. Y atrevernos a hacer crítica. Es que necesitamos hacer crítica. Porque si no hacemos crítica, se nos cuela toda la basura en todo esto. Y es que hay mucha basura en las tiendas virtuales de literatura digital. Hay que atreverse a evaluar. Hay que atreverse a evaluar desde el conocimiento previo, desde las herramientas, ¿no? Estamos aquí como para desarrollar una especie de navaja suiza que nos permita evaluar críticamente de qué va todo esto. Tenemos que hablar de una literatura que nos habla de muchas maneras. Es decir, tenemos que empezar a entender la multimodalidad expresiva. O sea, si hemos aceptado que la literatura también va de imagen, bueno, pues probamos a aceptar que también va de imagen y que también puede utilizar el sonido, que puede utilizar la música, que puede utilizar la participación como generador de significado y que todo eso junto es lo que llamamos no habrá multimedia. Pues vamos a hablar de literatura multimedia sin ningún tipo de miedo, ¿no? Tenemos herramientas suficientes para analizar las relaciones entre diferentes sustancias. Porque sabemos que cuando en un álbum el texto dice una cosa y la imagen dice otra, lo rico está en la puesta en conjunción de las dos. Pues al final y al cabo esto es lo mismo. Si el texto está diciendo una cosa y la imagen acompaña o la música acompaña o la contradice, pues tenemos que analizarlo desde la misma perspectiva, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que culturalmente y educativamente llevamos un retraso grande a la hora de interpretar lo audiovisual. Yo no sé cómo sea en Argentina, pero en España, o sea, el cine no se ha tratado todavía en los currículos educativos a nivel transversal en el Estado. Por lo tanto, entender que la música, y como digo la música, digo la imagen, digo el texto, digo la imagen de movimiento, la imagen estática, la conjunción de todo eso tiene significado, es fundamental, ¿no? Es esta idea de que cada personaje está caracterizado tanto musical como visualmente de una manera concreta en función de su alineamiento moral, de su alineación moral, ¿no? Los personajes buenos son rojos con los ojos negros, los personajes malos son negros con los ojos rojos, porque luego aparecen unos cuervos, está como el lobo y unos cuervos que son negros con los ojos rojos, y está Caperucita y el pajarito rojo que es rojo con los ojos negros. Todo eso son códigos de significado que son fundamentales entender y que los lectores infantiles y juveniles tienen que desarrollar, son capacidades de interpretación al final. Al final esto no es diferente a aprender a descodificar un texto escrito, al final es descodificar una cadena de mensajes que en este caso, en vez de ser palabras, son imágenes, son colores, son música, son tonalidades, son melodías, y todo eso son habilidades que habría que empezar a introducir desde pronto, porque si no, te venden chorizo porque tú echas de menos a tu madre. Y eso es algo que es así, la publicidad funciona así, con pornografía emocional, y la única forma de combatir la pornografía emocional es con lectores críticos competenciales en un mundo visual, audiovisual, líquido, etc. Pero esto es interesante, esta idea de literatura digital como obras intersticiales, que están en medio de todo, que a partir de lo literario, porque estas obras al final tienen una raíz literaria muy evidente, pero utilizan lenguajes de diferente tipo. Claro, pasar de interpretar que Caperucita es buena, porque la melodía es bonita, a que el rojo amenazante de boom quiere decir que el sistema te está oprimiendo, bueno, hay una escalera de competencial evidente, y no se salta. Por el mero hecho de crecer, de tener cuatro años a tener 19, no has aprendido por arte de magia a interpretar todo esto. Es una escalera de crecimiento competencial exactamente igual a cuando nos planteamos el crecimiento del lector tradicional impreso. Hay que aprender qué significa, a descodificar todos estos colores, todas estas músicas. Es necesario atender a todas las capas de significado, a todas. En una obra en la que sobra una capa de significado, tenemos derecho a decir que la obra es mala. Si yo puedo leer una obra quitando el sonido y no pierdo nada, es que a esa capa de sonido le faltaba algo. Cuando hablamos de estas obras, yo hablo de ecosistema multimodal. Todo tiene que ir en la misma línea de significado, todo tiene que ayudar a construir un significado pretendido por el autor. Cuando evaluamos estas obras, tenemos que ver que todas las capas de significado son acordes a la idea general del texto que tenemos delante. Y yo entiendo que esto es muy complicado. Bastante tenemos con analizar el texto, como para encima ahora tener que analizar texto, imagen, audio. Y yo, sí, 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 lo siento, pero esto es el siglo XXI. No queda otra. Y es que todos lo hagamos en compañía, en comunidad, diciendo qué difícil está siendo. Bueno, sí, pero vamos poco a poco. Hay que intentar atreverse a hacer todo esto. Y si no nos ayudan, porque no nos ayudan, porque nadie nos ayuda, pues tenemos que, a pesar de que nos quejemos, apoyarnos unos en otros. Y por eso yo hablo siempre de hacer comunidad, porque al final la comunidad es lo que solventa un poquitín las enormes exigencias de lo que yo estoy diciendo. Y expandir las capacidades de interpretación crítica de todos. Aquí nos ocupan las criaturas, los niños y las niñas y los jóvenes. Pero al final se trata de crear una masa crítica interpretativa global. Y para eso, pues bueno, si tenemos que aprender primero nosotros, pues hay que hacerlo. La tercera propiedad es esto que hablábamos, de que es una literatura no lineal. Y esto es un drama, es un drama. Quiero decir, cuando yo hago formaciones es lo que más asusta. No me fastidies, llevo 60 años leyendo de la misma manera. ¿Me vas a decir ahora que la literatura no es lineal? Mira, vete a tu casa. Yo no quiero con esto. Lo siento, lo siento, pero es así. He traído como lo que nosotros llamamos nuestra tabla periódica de las narrativas digitales. Que en realidad más que una tabla periódica es una tabla de cristalización. Son unos esquemas de cómo las narrativas digitales se materializan realmente. Y vemos que es como enormemente complejo. Entonces, claro, esto es un locurón. Es un locurón y no vamos a negarlo. Porque esto es un desafío constante a la formación que hemos recibido como mediadores y que hemos experimentado como lectoras y como lectores. Entonces, la gran pregunta es, oye, ¿y todo esto para qué? ¿Tiene sentido? Claro, es que es la pregunta siempre, la significatividad. Si vamos a romper la tradición, tiene que ser para algo. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, yo he puesto una serie de ejemplos de por qué se está rompiendo la linealidad en este tipo de obras. En primer lugar, para expandir la experiencia. Y aquí viene de nuevo el tema del didactismo. Si leemos para aprender o para qué leemos. Yo lo siento, pero yo estoy de acuerdo con Roy de esta mañana. No leemos para aprender, leemos para experimentar la otredad. Me voy a poner mega pedante. O sea, leemos para acceder al capital humano y para experimentar el universal humano. Y la literatura, si es buena, te permite vivir la vida de los otros y de las otras, por así decirlo. Decía Penac que todos tenemos derecho a dejar un libro cuando no nos gusta. Pues yo le voy a mandar un mail a Penac y decirle, incluye un nuevo derecho del lector en tu decálogo. Tenemos derecho a no pinchar en un link cuando no nos da la gana. Eso es una estrategia de lectura. Decidir empoderarte como lector digital para no pinchar en un link que puede no ser una liga, en un enlace que puede no ser pertinente, es algo que también tenemos que trabajar. Entonces, nosotros como mediadoras tenemos que seleccionar las obras. Y cuando seleccionamos las obras tenemos que ver si ese tejido arquitectónico que te propone la obra es pertinente o no. En Future Voices, que es una especie de antología de hipertexto, es una serie de obras en las que tú tienes que ir tomando decisiones y esas decisiones acaban determinando el relato. Es lo que hablábamos antes de las estructuras en forma de árbol. Me parece súper interesante que no puedes hacer como cuando hacíamos, yo cuando leía Los eliges tu propia aventura, pues yo me ponía, si quieres pasar al castillo por el puente, vete a la página 45. Si quieres rodear el puente y pasar por el no sé qué, vete por tal. Entonces, tú mirabas y si te mataban, no, no, yo nunca quise realmente, lo he hecho para probar. Entonces, realmente lo que hago es ir a la opción que me permite continuar la narrativa. O sea, podríamos hacer mucha trampa con el acto de decisión. En cambio, me parece muy interesante que ese tipo de obras que se están haciendo ahora, donde la decisión es fundamental, no te deja volver atrás. Por lo tanto, el autor necesita convertir la decisión en un elemento estético. La decisión forma parte de la propuesta estética. Y eso complica mucho también. Pensad en un lector de información que no solamente tiene que estar pendiente de lo que está leyendo, sino de todo lo que está dejando de leer. Y eso cognitivamente es una brutalidad. No basta con que lea una historia, yo también tengo que estar sufriendo por la historia que no he leído, pero déjame tranquilo un poco. No son habilidades que uno va automatizando a medida que va teniendo contacto con este tipo de experiencias. Por tanto, es fundamental empezar a entender este tipo de experiencias para que los lectores puedan disfrutar de la complejidad que supone leer una historia teniendo en cuenta todas las historias que no pudieron ser. Otra de las cosas para las que se está utilizando la no linealidad, ¿os acordáis del mapa ese inicial? En la tabla periódica esa había un mundo sin principio, sin fin, todo interconectado. Es privilegiar el contar mundos en vez de historias. Es una tendencia estética, se llama la cosmicidad, el worldness. Es una obra que... O sea, es una tendencia muy grande de la ficción digital contar mundos ficcionales que dentro tienen historias que el lector descubre en vez de contar simplemente historias en sí. O sea, la tecnología permite eso, permite ofrecer mundos mucho más complejos que tú vas descubriendo. Entonces, esta obra son cinco mundos, cada uno de los cuales tiene los otros cuatro dentro de sí mismo y cuando vas a uno de ellos tiene a su vez el que has venido y puedes ir a los otros cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no tiene principio ni fin. Si una obra no tiene principio ni fin, hablar de narrativa es un poquitín laxo. Es decir, a lo mejor tiene historias, pero no tiene una historia en sentido estricto. Tiene un material narrativo que un lector puede más o menos interpretar, pero una historia tiene que tener un principio y un fin, porque las historias son así, tienen una cronología base. Y entonces estas obras empiezan a desafiar esa idea de la narrativa como algo que tiene un principio y un fin. ¿Cuándo deja de leer un lector infantil en ese tipo de obras? ¿Cuándo lo decide? ¿Cuándo se acaba una obra que no tiene final? ¿Cuándo la he visto toda? ¿Qué significa ver toda una obra que no tiene principio ni fin? ¿Tengo que ser un lector exhaustivo? ¿Tengo que ser un lector que decide que ya tiene suficiente? Hay toda una serie de habilidades de lectura que son cada vez más complejas. ¿Qué significa leer obras disruptas, no lineales? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que detectar los porqués. ¿Para qué? ¿Para qué se rompe la linealidad? A preguntarse una vez el porqué, si es pertinente dentro de la propuesta. Y después que tenemos que crecer como lectoras digitales entendiendo que esto es así. Y que no se trata de sustituir la novela tradicional o el cuento tradicional, las narrativas lineales tradicionales por estas locuras. Lo que pasa es que también soy un lector de ficciones digitales. Entonces, encontrarle el hueco y empezar a aceptar que hay diferentes formas de contar cosas. Hay diferentes formas de expresar cosas. Hay diferentes formas de recibir ficciones. Hay una parte fundamental que es la parte de la interactividad. Todo el mundo piensa, bueno, literatura digital, obras interactivas. Yo no utilizo nunca, bueno, nunca, a veces sí. Pero tiendo a no utilizar la palabra interactiva porque me parece una palabra gastada. Como que no sabemos realmente qué quiere decir. Me gusta más la palabra como literatura participativa. Cuando uno habla de participación, y no me lo invento yo, me estoy basando en Janet Murray, que es una teórica, es cuando el lector es participante es que aquello que hace dentro de la obra tiene consecuencias, deja una marca. Entonces, esa idea de literatura como una obra en la que el lector tiene capacidad de actuación y de participación dentro de las obras me parece como más interesante. Pero sí que es cierto que la interactividad, la participación está en todos los lugares. Entonces, es omnipresente, pero es omnipotente realmente. Es decir, es realmente la panacea del teatro digital, ¿vale? Para todo. Bueno, tenemos también de nuevo que preguntarnos de qué va todo esto. ¿Para qué se toca en una obra? Cuando una obra te propone que toques, que seas agente activo dentro de la comunicación literaria, hay un significado, hay un motivo estético, hay un motivo expresivo. Y la pregunta debe ser la misma. ¿Para qué tocas, no? El hecho de que cuando yo toco en una ficción digital, algo ocurre. Eso es un ABC. Es el ABC de la ficción digital y participativa. Y no solo eso, sino que además, que cuando yo toco de diferentes maneras, ocurren diferentes cosas. Que en función de diferentes acciones, obtengo diferentes resultados. Y ese es el principio básico de la semántica de la participación, de lo que significa participar en estas obras. Los videojuegos te ofrecen una serie de acciones, una serie de posibilidades. Y esas posibilidades son el mensaje de los juegos. Por tanto, hay que interpretar las posibilidades de las acciones de un jugador dentro de un marco de acciones posibles, dentro de una obra participativa. Es el mensaje de los autores. No existe tal cosa como la libertad absoluta en las ficciones participativas. Hay una ilusión de libertad. Y detrás de esa ilusión está la mano del autor, que nos quiere contar algo. Lo que tenemos que hacer es descubrir estas palabras ocultas. Se llama Blackbar, barra negra. Somos los receptores de unas cartas que nos manda una amiga nuestra en una distopía en la que el gobierno lo controla todo. Y hay palabras censuradas. A medida que vamos adivinando esas palabras, nos damos cuenta que las palabras censuradas son sentimientos, son miedo, es amor, es empatía. A medida que vamos descubriendo, a medida que vamos jugando, nos damos cuenta del significado oculto de esta distopía. Para llegar a que un lector sea capaz de interpretar eso, tiene que haber pasado por el perro salchicha haciendo breakdance y disfrutando de esa propuesta estética, que además funciona bien a nivel musical y estético, tiene que haber pasado por el abecedario interactivo en el que desencadena poesía para después llegar a propuestas más complejas y simbólicas de lo que significa la literatura. La literatura combativa, la literatura simbólica, la literatura compleja, todo este tipo de cosas. Eso significa participar en la literatura digital y tenemos que empezar a verlo también como un lenguaje más. Bueno, realmente lo que vamos a hacer es lo mismo que ya hacíamos, es mediación. Es entender las obras, entender los contextos donde deberíamos incluirlas, seleccionar y valorar críticamente para elegir y compartir lecturas, hablar con las criaturas, con los niños y con las niñas de las obras que hemos leído. Pensamos que a veces porque sea digital no podemos sentarnos a leer con ellos, pero sí que podemos y debemos. Entonces, hacer lo que ya hacíamos, pero con la especificidad nueva de estas obras de las que hemos ido hablando. Muchísimas gracias por tu disertación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!